La boxeadora canadiense Mary Peer Hall señaló estar devastada después de que se anunció la muerte de la mexicana Yannick Zacarías. Peer Hall sostuvo un combate con Zacarías el fin de semana pasado, que se detuvo después de cuatro episodios. Al finalizar el mismo, la pugilista mexicana sufrió una convulsión y cayó en el cuadrilátero. Después de cinco días hospitalizada, perdió la vida. Ofrezco mis sinceras y profundas condolencias a su familia y a su esposo Giovanni Martínez, que Dios ilumine su alma y la reciba en su gloria, indicó la canadiense. Uno de los casos de muerte de boxeadores más sonado se dio en el 2005 cuando Becky Serlentes perdió la vida por un traumatismo craneal. Serlentes jamás recobró el conocimiento y murió horas después. La boxadora ganó seis combates y perdió cuatro en su carrera boxística. Se convirtió en la primera mujer que murió en el ring en Estados Unidos y fue dentro de la función guantes de oro que se disputó en Denver.